bueno estamos aquí con guillén y yo también te quiero mira como dice te quiero pues mira el colmillo por ahí se le está clavando no tiene herida aún pero pero está apuntito mira no para de decir te quiero que bien yo también te quiero vamos a cortárselo ahora te rasco la barriguita y te tumbas por favor yo también te quiero mucho así dice te quiero los cerdos habéis visto alguna vez un chicle de cerdo aquí lo han tirado hola hola uy amor esto es tu chicle yo también te quiero ha visto como dice te quiero así dice los ceros te quiero bueno pues esto comen la cuando pastan y comen la hierba pues empiezan a masticarlo como si fueran chicles y luego al suelo se escupe yo también te quiero como dice te quiero hola hola He he he.